Cantaré a tu nombre Aunque el mal rodee mi ser Soy feliz porque sé que pronto volverás Y el llanto se irá Creeré tu promesa Aunque el fin parece demorar Volverás, es verdad Y a tus hijos llevarás Por siempre alocar Cada día espero Ver tu gloria y poder Cuando vuelvas en las nubes Miraré al cielo y te veré Curaré por mis luchas Mis pecados confieso ante ti Me das paz y perdón Me ofrece salvación Te doy mi corazón Cada día Cada día espero Yo espero Yo espero Yo espero De tu gloria De tu gloria Mi poder Mi poder Mi poder Cuando vuelvas En las nubes Miraré 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 Al cielo y te veré Con la luz Con la luz Escucho mi nombre Escucho mi nombre Con tu voz Escucho mi nombre Escucho mi nombre Escucho mi nombre Coro Meraré De tu gloria Acim